Richard Suárez. En cuanto a la costa, el tribunal lo condena al pago de las costas penales. En el aspecto civil, el tribunal declara como buena y válida la constitución en autoría civil realizada por la víctima por haber sido hecha conforme a los requisitos legales. En cuanto al fondo, condena al procesado el pago de una indemnización ascendente al monto de 700.000 pesos como justa de reparación de los daños causados. En cuanto a la costa civil, el tribunal recibe el pago de la misma por estar la víctima asistida de un defensor público, una defensa pública gratuita. El tribunal ordena la notificación de la propuesta de decisión a la juxta de ejecución de la pena correspondiente. Y fijamos lectura íntegra para el día que contaremos, 28 de mayo, 9 de la mañana, valiendo quita la parte. A partir de que se le dé lectura íntegra a la presencia de asistencia, si las partes cuentan con el plazo legal, van a ser el recurso de apelación. Esta es nuestra propuesta y se va a ser los días. Gracias. Gracias. Señores, en este momento el tribunal condenó a cinco años, pero también de cinco millones bajan a 700.000 pesos. WhatsAppo Noticias y Más, WhatsAppo Te Informas, un medio de comunicación donde no manipulamos y decimos las cosas como son. Ahí están los jueces, Claribel Nival, Castillo, Santa Clara y todo. WhatsAppo Noticias y Más, WhatsAppo Te Informas, una condena de cinco años y al paro de 700.000 pesos. De cinco millones y 700.000 pesos. Gracias. Gracias.